¡Golazo! ¡Olimpia 2, Boca 1! Guilfrado para ahora, se atrevió, nadie lo va a marcar. ¡Olimpia 2, Boca 1! Tiro libre para el Olimpia, 40 minutos, lanza... ¡Golazo! 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 ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! ¡Roberts Rivas! ¡Sí, señor! ¡Gol de la Olimpia 2, Tolleba! ¡Flor chances! ¡gebenbacks! El Olimpia 2, Torúca... El... ...van bolsas contraurgias, waren los celos Viktori olioaaร high ¡P��� ERíel &Gol! ¡Golazo! 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 Atención, aquí se prepara, va Dani, le pega Dani, golazo, gol, golazo de la Olimpia, Dani, Dani, Turcios, Dani, Turcios, qué partido el de Dani, marca la clavó en el ángulo, Dani, Turcios, Olimpia 2, Motagua 0, Olimpia se está clasificando a la final, pero todavía faltan... ...al bajar el gas, al no apretar a un Olimpia que se sintió herido después de la expulsión de Dani, Turcios, ataca el Olimpia, viene centro, atención, Carlos Sanzo. ¡Olimpia 2, Maratán 1! Y da igual a la tropa M Atención, Barrojas, dos celos de indicaciones, pelotazo de Rojas, viene por acá el gano, peligro de gol, viene el segundo, viene el segundo, remate, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia. Olimpia campeón. Olimpia campeón. ¡Carloap, gol del Olimpia! ¡Carloap! ¡Car AF這個 corporal! ¡Gol! ¡ÓOL! ¡Pel Olimpia! ¡El héroe, el héroe, el héroe, tendríamos que ser tuja, Carlos Koslí. Tiene el centro, Maidana la pone en el corazón, el rebote contra Rebate, Kike, 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 que bonito suena, gol, recibe Wilson Palacio, se dio vuelta el disparo. Golazo, 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 Golazo de Wilson Palacio, Wilson Palacio, Wilson Palacio, se dio vuelta. Bulevares en todas las zonas vivas en el país, buena jugada de Paez, sigue Paez, Paez que se mete en el área, disparo, gol, gol, gol. Gol, 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 sí, es gol del Olimpia, y tenía que ser tú, Denison Costa. Olimpia, pasando a la historia, haciendo historia, quedándose nada menos y nada más que entre los más importantes clubes del mundo. El campeón de la historia, Olimpia, es el papá. El campeón de la historia, Olimpia, es el papá.